Hola, bienvenido a tu canal inglés para tu vida hoy en Navidad. Qué hermoso carrusel navideño tenemos aquí. Me encanta esta casa de Papá Noel. Esta cosita roja que está acá que le podemos llamar barandas, ¿no? En inglés se llama fence. F-E-N-C-E F-E-N-C-E Acá vemos un carrusel, una ruletita dando vueltas. Santa Claus House. Un soldadito, Sol Deer. Qué lindo. Me encanta. Me imagino que a ustedes también les gusta el espíritu navideño. Acá tenemos una muñequita que se mueve. Hermosa. She's blonde. Realmente precioso. Un arbolito de Navidad. Las escaleras. Una belleza, ¿no? Aquí el árbol de Navidad. Bueno, aquí hay un conejito. A rabbit. Precioso. Una escalera. Una escalera. Un arbolito de Navidad. Precioso. Precioso. Una escalera. Una escalera. Un arbolito de Navidad. Puesto que en la noche pues está alumbrado, lleno de luces. La Navidad siempre es una magia, ¿no? Es una magia muy bonita. Esta parte de aquí está hermosa. Miren. Qué dulces, ¿no? Todos felices por la llegada del niño Jesús. Y aquí tenemos esta hermosa muñequita movible. She's beautiful. Muy navideña. Y esta ruleta, rueda, me encanta. Me parece preciosa. Preciosa, preciosa. Todo el espíritu navideño. Que tienen la suerte de vernos. Las que tienen la suerte de vernos desde...